¿Qué es el partido de los Cholos de Tijuana? Los jugadores estuvieron platicando acerca de lo mismo Hay que recordar que este fin de semana hay fecha FIFA Y la liga de descenso no tendrá actividad ¿Qué fue lo que habló contigo? No, contento, contento con todo el plantel Creo que se hizo un gran partido Hicimos lo que teníamos que hacer allá en Chiquetepe Y nada, conseguimos los puntos que eran importantes ¿Vaya a prepararse para Mineros? Un equipo complicado que ya está clasificado a la liga Sí, es un equipo muy duro Un rival que siempre está peleando ahí Creo que hay que trabajar durante todas estas dos semanas Para tratar de contestar ese y tratar de sacar un buen resultado En lo futbolístico me siento bien La verdad me vino muy bien estos partidos Y siento que lo he hecho muy bien Se consiguió una victoria importante ante Zacatepec La primera victoria en condición de visitante ante ese equipo Y aparte los catapulta allá en la zona de Liguilla Importante el triunfo, ¿no? Sí, fue un triunfo muy importante la verdad Porque no habíamos ganado de visita Fuimos, lo conseguimos en una cancha muy complicada Contra un rival directo que también está peleando por calificar Y pues estuvo muy complicado el partido Pero gracias a Dios se ganó Que era lo importante Más que nada para agarrar confianza Y sacar esos pájaros de que no se puede ganar de visita Oye, ¿cuáles son los ajustes que has hecho? Que te haya pedido Maradona ¿Qué te ha dicho que cambies de cómo venías tú trabajando antes de que llegara? No, no me ha dicho así en algo específico Que cambies solamente lo que se ha venido diciendo Y lo he venido diciendo Y se ha visto en la cancha que el orden Más que nada el orden ha sido primordial en el esquema de Maradona Y en nosotros más que nada que los defensas Y pues se notó el sábado Ahora que están en zona de Liguillas Prácticamente el cierre del torneo Cuatro partidos para acabar ¿Cómo ven el cierre del torneo? Pues se viene un cierre muy complicado La verdad, ahora con el parón de la fecha FIFA Yo creo que nos va a venir bien Y más que nada porque tenemos un partido muy importante El sábado, un amistoso contra Cholos Que nos va a venir muy bien Porque posteriormente vamos y enfrentamos a Mineros Un rival que va arriba Complicado en su casa Y lo vamos a tener complicado Pero con la confianza del equipo De todos lo vamos a sacar Sabemos que hay jugadores jóvenes Que han brincado de dorados a Cholos El caso más reciente, el Canelo Angulo Este tipo de partidos Lo sienten ustedes los jóvenes Como una posición Hasta aquí mi reporte Desde la cancha del estadio de Dorados de Sinaloa Reporto para ustedes amigos de Universal Deportes Jesús Gaviña . 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 ¡Gracias!